Con más de medio millón de votos a favor, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales dadas a conocer por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Salomón Jara Cruz será el virtual gobernador electo de la entidad. Según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, hasta el mediodía de este lunes 6 de junio, Jara Cruz contabilizó 674.472 sufragios, con un 60.1% de los sufragios emitidos en esta jornada. Aquí las breves Vivo Noticias. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que fue autorizada la declaratoria de emergencia para 31 municipios afectados tras el paso del huracán Ágata. En la mañanera de este lunes, el mandatario dijo que la cifra de personas que perdieron la vida se mantiene en nueve y en cuatro las que se encuentran desaparecidas. El excandidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, expareja de la asesinada abogada y activista Cecilia Monzón, fue detenido este lunes en la capital poblana sin que se conozca si su detención tiene que ver con el crimen de la activista. Monzón fue asesinada el pasado 21 de mayo en el periférico ecológico del municipio de San Pedro, Cholula. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a autoridades federales y del Estado de Chiapas para la caravana de más de 11.000 migrantes que partió hoy de Tapachula a la Ciudad de México para luego trasladarse a Piedras Negras, Coahuila. El organismo señaló que entre la caravana existe el temor fundado de que al iniciar la marcha sufran actos de violencia por parte de elementos de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Policía Estatal. El primer ministro británico, Boris Johnson, conservó este lunes su puesto gracias al apoyo de una mayoría de diputados conservadores en la moción de censura interna sobre su liderazgo. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo sufrió al ver cómo 148 parlamentarios, de un total de 359, votaron por retirarle la confianza. Hasta aquí Las Breves, Vivo Noticias. Gracias por ver el video.